Yo quiero saber lo que me está pasando Y por qué una tarde me fui de tu lado Cuando fuiste mía te dejé llorando Y hoy que no te tengo me estoy desangrando ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo, solo yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo, solo yo Yo quiero saber lo que me está pasando Pero el corazón me viene traicionando Anoche soñé que te estaba besando Cuando de repente desperté llorando ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo Solo yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo Solo yo Yo quiero seguir viviendo equivocado Quisiera tenerte de nuevo a mi lado Cielos, tú comprendes que te sigo amando Y de tu tristeza vivo enamorado Yo ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo Solo yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo, solo yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo, solo yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo, solo yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?